Hola amigos, muy buenos días, gracias por estar en Últimas Preguntas. Hoy vamos a hablar de un libro, este que tengo aquí entre mis manos, que está prácticamente recién salido de imprenta en nuestro país. Digo en nuestro país porque ya se ha publicado también en otros lugares. En España lo ha publicado la editorial San Pablo, Mi Hermano, el Papa, un libro escrito, una conversación, mejor dicho, entre un periodista, Michael Hessemann, y George Ratzinger, hermano del Papa Benedicto XVI. Pues vamos a comentar este libro y hemos pedido, y le agradecemos muchísimo que nos acompañe en el estudio, hemos pedido que nos acompañe una persona que no hace mucho tiempo ya estuvo, a comienzos de esa temporada, más o menos, allá por el mes de octubre, estuvo con nosotros y hoy, pues tan gentilmente como siempre, ha vuelto a dar una respuesta positiva a nuestra llamada. Él es el profesor Olegario González de Cardedal, es profesor de teología, y se honra en tener amistad con el Papa Benedicto XVI. Por ello, ¿quién mejor que él para hablarnos del Papa y para hablarnos de este libro? Muchísimas gracias por estar con nosotros, don Olegario. Gracias a vosotros por invitarme, sí. Es un gusto poder hablar de un libro que, bueno, pues hemos tenido ocasión de leer hace muy poquito tiempo. ¿Qué impresión le ha dado a usted que también conoce al Papa? Bueno, es una impresión muy agradable por el hecho de que uno, a través de este libro, conoce los reversos de la vida del Papa. Uno ha leído mucho de él, todos hemos oído noticias, informaciones sobre su historia, pero no siempre se dice de dónde se viene, con quién se convive, qué experiencias históricas ha habido detrás, cómo era la familia, cómo era el medio humano social del que se proviene, con qué amistades se ha tropezado a lo largo de la vida. Y este libro tiene esa gracia, que nos acerca el tejido humano en el cual el bordado, digamos, de este Papa ha surgido. Sí, porque a mí una de las cosas, después de la primera lectura de este libro, una de las cosas que más me llamó la atención es precisamente esto que usted acaba de comentar, este reverso de una tela, podríamos decir, que es la misma, la de la vida, de Benedicto XVI. ¿Cuántas cosas que ahora hemos conocido de su vida, podríamos decir, pública, sobre todo desde que fue elegido pontífice, tienen que ver incluso con su más tierna infancia? ¿Cuántas cosas se pueden hilvanar, verdad? Sí, en ese sentido, el libro nos transmite la expresión de lo que es la continuidad objetiva de una vida. Es decir, una vida que nace en pequeñas aldeas de Baviera, aldeas que son pueblos reales, que va cambiando de lugar, dado que la profesión de su padre es ser policía, entonces va yendo por detrás de Einstein a uno de los distintos sitios, pero a través de todos esos cambios hay la continuidad de una vida en sencillez, pero en seriedad, en fidelidad, sin rupturas. Es decir, hay grandes transformaciones históricas, por ejemplo, la guerra, el tener que hacer prácticamente de soldado, estar en campamentos militares, estudiar teología en barracones, ser profesor de universidad, todo eso son grandes variantes, pero detrás hay una vida humana con una pasión por la verdad, con una sencilla pero determinada voluntad de encontrar el camino que Dios le exige y de ir hasta el final, le guste o no le guste. Para muchas gentes la vida de Benedicto XVI es de una escalada de puestos hasta ser papa. Objetivamente es todo lo contrario, es un descenso de tareas de lo que le hubiera gustado. Lo único que de verdad le hubiera gustado es seguir siendo profesor de la universidad alemana. Le pide Pablo VI, que sea arzobispo de Múnich, y accede. Y le pide Juan Pablo II ir a Roma, y para un alemán siempre es bajar a Roma. Y va, y está fielmente con él, hasta el final. Eso es la continuidad de la vida de este hombre. Sí, además se refleja muy bien en el libro, hay momentos, además de esos que yo cuando lo iba leyendo iba subrayando, y me puse ahí en letras que se viesen bien, humildad, porque él se había dejado todo preparado para que su vida fuera de otra manera. Claro, claro. Y de pronto la vida le iba llevando. Claro, él es un contrapelo de lo que hubiera sido la primera inclinación. Sí. Él cuenta como la decisión de dejar de ser profesor de la universidad y aceptar ser arzobispo de Múnich le costó muchísimo y lo consultó con personas muy claves que le dijeron, Joseph, te guste o no te guste, esto es lo que Dios quiere de ti hoy. Curiosamente, una de las páginas finales del libro es cuando dice su hermano, si me permite leerlo, a fin de cuentas en su vida se preguntó primero cuál es la voluntad de Dios y después aspiró de todo corazón a seguirla donde él lo llevara, a donde él lo llevara. Esa frase bíblica que Jesús le dice a San Pedro, no a donde tú quieras ir, sino a donde tú fueres llevado. Eso es lo que está detrás de la vida del Papa tal como aparece también en la memoria de su hermano. Mañana, por cierto, es el cumpleaños del Papa, de Benedicto XVI, que fue bautizado el mismo día de su nacimiento y como su hermano recuerda, su hermano y el periodista recuerdan en el libro, a las puertas de Pascua le bautizaron en la vigilia de Pascua, que se celebraba por la mañana, sábado por la mañana, a las puertas de Pascua, aunque sin entrar todavía. Y hay un matiz, dicen que esto se convirtió en una metáfora de su vida. Es que la Pascua ha estado muy presente en la vida del Papa. Sí, es primero por un recuerdo de infancia, ser bautizado, y segundo, porque en los años de su formación espiritual y teológica, la liturgia tuvo una importancia fundamental. Era el redescubrimiento del misterio de la Pascua y no solo del Viernes Santo. El Viernes Santo, que es lo que los protestantes siempre más han subrayado, la muerte redentora de Cristo, el movimiento litúrgico de hombres como Romano Guardini, la Abadía Benedictina de Mariala, monjes como Odo Kassel, subrayaron la centralidad de la resurrección, del misterio de Cristo, que a través de la victoria sobre la muerte invierte la historia humana. Él tuvo un gran profesor de liturgia, Joseph Passer, que todo esto apareció en primer plano, y eso va a ser uno de los determinantes de su autocomprensión. El misterio de Cristo tiene su punto cumbre en la Pascua, en la Resurrección. Sin ella, todo lo demás hubiera sido una promesa vacía. Eso se ve muy claro, no solo en sus libros en general, sino en su libro El Espíritu de la Liturgía. En este libro, mi hermano, el Papa, comienza a estar redactado de forma cronológica, y hay muchísimas referencias, obviamente, un libro contado por su hermano, muchas referencias a su familia, a sus padres. Ahí vemos cómo la fe, cómo esa vida de oración, esa vida de fe del Papa, ya la mamó en su casa. Es una de las cosas más impresionantes del libro. Es una familia muy tejida, muy hacia adentro, muy sencilla. Sus padres son hombres muy sencillos, de una fe muy clara, muy transparente, muy clásica, digamos, de los elementos fundamentales, pero luego es la totalidad de la familia, y en ella hay cosas que son centrales. La vida de fe, la vida de parroquia y la música. La música. Y la música. Uno de los capítulos más bellos es cuando el GEO, que fue el gran músico, el director del coro de la Catedral de Regensburg, dice, mi ilusión era que a los 12 años ya pude componer una pieza que tocamos los tres hijos. Mi hermana tocaba el armonio, yo tocaba el violín, y Joseph tocaba el piano. Eso es lo que le acompaña toda la vida. Y yo subrayaría dos datos. Primero, no hay más que el núcleo central de la familia. No se sabe de tíos casi, ni de abuelos, ni de primos. Y como iban cambiando de pueblo a un pueblo, pues no había tampoco muchas familias. Y hay un dato que dice el monseñor Georg Ratzinger, que claro, a él le es impensable lo de ser hijo único. Porque los tres hermanos habían crecido como un núcleo tejido. Dice, cuando en el coro de niños, los domes, Spatzel, los gorriones de Regensburg, había alguien que me decía que era hijo único, a mí me daba mucha pena. Y yo que soy hijo único, he subrayado especialmente eso. A él, la experiencia de su hermana y de su hermano, era la vida. Y pensar que alguien no tenía hermanos, con toda razón, y eso lo vivimos hoy día especialmente, tenía toda la razón. Yo que soy hijo único, digo que es un desastre ser hijo único, que le den a todo prójimo, alguien que permita saber lo que es ser hermano. Hablando de esa relación fraterna que hay, obviamente, entre los dos hermanos, a mí eso me ha llamado la atención, incluso antes de leer este libro, ahora se ha remarcado mucho más, obviamente, pero, claro, también hay que decir, no tengo aquí la frase en concreto, pero antes, dice, el Papa en alguna ocasión, dijo la broma de que él era conocido como el hermano del director del coro, no como el teólogo. En ese sentido, el Papa, el Joseph, siempre era de segunda división. O sea, que iba, lo hicieron todo igual por el retraso de la guerra, pero el mayor era el Geo. Y el Joseph siempre venía detrás. Y él siempre ha tenido la impresión de vivir bajo su hermano que iba por delante y que decía. Yo, personalmente, tengo la experiencia de, yo le invité, como sabes, varias veces a venir a los cursos de teología del escorial, y cuando ya llevaba los cursos de teología en verano en la Universidad Menéndez Peláez de Santander, ya era en agosto, y le invité, y dijo, mira, no, no, porque sabes que mi hermano y yo hacemos siempre juntos vacaciones, siempre decide él, y agosto es intocable. Y su hermano llevaba un poco la dirección, era el mayor. Y en primeras fases fue más conocido que él, luego ya, a partir de un momento dado, el joven teólogo Joseph Ratzinger hizo sombra al viejo maestro de capilla de Regensburg. Y esa relación han intentado mantenerla, me refiero a esa relación incluso de compartir las vacaciones en el mes de agosto, hasta hoy en día, ¿no? Sí, sí, no, no. Y yo cuando, curiosamente, ellos celebran el 60 aniversario, su ordenación sacerdotal, el día 29 de junio, que es el aniversario, al día siguiente, el 30 de junio, fue cuando entregaron a mí el premio racionario, y estaba allí con él. Y entonces, saludándole, dijo, no, es que nosotros hemos hecho la vida juntos hasta que se tuvo que venir a Roma. Eso es un poco el contexto. Y a mí me gustaría subrayar también la importancia de la hermana. La hermana que acompañó a Joseph Ratzinger hasta el último momento de su vida. Algunas de las veces que yo iba a Roma y que iba a comer a casa, pues estaba allí la hermana, y la acompañó desde el primer momento que fue de profesora Bon, estuvo en la Universidad de Boll, luego en la Universidad de Münster, luego en la Universidad de Tübingen, en Ratisbona, y cuando se tuvo que ir a Roma se vino ella también. Es una pieza clave. Ella había hecho los estudios normales que hacían las chicas de cultura general y de música. Lo de música era un elemento determinante. Hay una parte de la vida del actual Papa que no era muy conocida y de pronto hace unos años pues se, vamos a decir, tergiversó, malinterpretó, malintencionó, yo creo que tampoco me equivoco si lo digo así, y es su pertenencia a las juventudes nazis. Efectivamente, por circunstancias que están perfectamente explicadas en este libro, ¿verdad? A mí eso me ha llamado mucho la atención. No, es como, digamos, decisiones generales, o sea, todo el colegio tiene que ser de las juventudes gilirianas. Pues todo el colegio, entonces se tira de lista y dice, pues Joseph Ratzinger perteneció a las juventudes gilirianas. Es que el colegio. Claro. Es decir, en este caso era el seminario de Freising donde, digamos, pasan todos a formar parte de las juventudes gilirianas sin que eso significase ni actividad ni pertenencia objetiva sino nada más. Y en eso, su padre, sobre todo, fue el que tuvo una hipersensibilidad. a la perversión objetiva del cristianismo que la ideología nazi llevaba consigo. Incluso cambia de lugar, se va a un pueblo pequeñito, Aschau, donde yo estuve y lo visité, porque allí pensaba que eso no iba a tener tanta importancia. Bien, es verdad que se encontró con un maestro y con otro que eran nazis de arriba abajo. Y luego se jubila en el primer momento que puede. Y hay una participación de su madre en la asociación de mujeres, una asociación de mujeres donde en vez de leer la ideología nazi rezaban el rosario. Ese es el contexto en que se mueve Ratzin. Y luego, pues hay cosas que le afectan como nos afectan a todos cuando hay un régimen de una cierta naturaleza que decide ciertas cosas para todos. Es que él tuvo que estar incluso en el ejército cuando es una persona a los 16 años tiene que incorporarse no directamente al frente, nunca estuvo en el frente, estuvo en una batería antiaérea cerca de Múnich y luego en otra tarea pero nunca directamente, no tuvo armas, ni él ni su hermano. En el libro, a lo largo de todo el libro, si pudiésemos ir haciendo un retrato de la personalidad de Benedicto XVI pues se pueden desde luego descubrir muchas cosas pero por citar algunas pues ese carácter tímido de hecho me parece que en una de las partes del libro mi hermano el papa que el propio hermano dice menos mal que fue al seminario si no hubiera ido se hubiera convertido en un solitario. Sí, él dice que le costó mucho el internado el seminario le costó mucho porque él en casa era un hombre pues muy convivente con el resto de la familia pero nada más muy hacia dentro con una habitación para él leyendo por eso incorporarse a un internado de un dormitorio corrido de 40 o a clases de 40 que le había costado mucho. Él siempre fue un hombre en ese sentido tímido con cara de niño por tanto siempre en un segundo plano y muy hacia la reflexión personal y hacia la lectura mientras que el otro la música le llevaba a presencia pública actividad pública protagonismo tocar en la parroquia tocar en la escuela intervenir el Joseph siempre estaba y esa cara de niño de niño tímido eso se ha mantenido prácticamente hasta el final sí al final del libro además hay un momento en el que se dice lo siguiente sigue siendo igual que era antes muchas personas que quizá han estado en Roma y han pasado por la plaza de San Pedro yo recuerdo además creo que fue la primera vez que fui a Roma la persona que en ese momento con la que yo iba me decía ese Ratzinger pasaba por la plaza con su goina y su cartera debajo del brazo esa imagen la tienen muchas personas y la vimos al menos a mí me dio esa sensación cuando salió al balcón una vez que fue elegido papa seguíamos viendo a esa persona cercana incluso las primeras palabras que él dice miren como diciendo yo soy el que he sido siempre y lo que siempre he querido ser es los que voy a ser ahora y como me presento como un humilde operario en la viña del señor y es que es así o sea quienes le hemos conocido de cerca y convivido con él él quiere hacer una cosa y luego tiene que hacer otra por tanto con esa sensación de decir de humildad de aguante de fidelidad por eso yo he tenido interés en subrayar esa frase que cita su hermano al final es decir un hombre a quien la ha guiado la búsqueda de la verdad de Dios por eso su lema somos cooperadores de la verdad y la búsqueda de la voluntad de Dios que son los dos temas esenciales de la vida cristiana que me ofrece Dios como su revelación verdad como respondo yo a esa revelación como hago su voluntad y en ese sentido pues es un cristiano de a pie es lo más esencial papa o lo que sea pero eso siempre ha estado claro en él un cristiano de a pie en el sentido que muy bien nos describe usted y que sabe poner a pie podríamos decir también si podemos utilizar esta frase esa gran teología que él conoce que él ha estudiado que él ha transmitido yo me gustaría una teología que él nunca ha dejado de seguir de cerca en ese sentido es digamos lo que él ha retenido él ha retenido su voluntad de ser un profesor de teología en la universidad alemana esa facultad de teología que como ustedes saben forma parte de la única universidad del estado donde hay que dar razón pública de la verdad cristiana ante todo lo que está allí que no sabes quién puede ser de qué facultades vienen y eso es lo que él la voluntad que él ha mantenido yo soy aquel a quien Dios ha pedido en el tablado de Roma da razón pública de que la verdad del cristianismo resiste de que tiene un contenido tiene una legitimidad tiene una dignidad pública y hay que hacerla manifiesta en tiempos de ilustración en tiempos de revolución en tiempos de crisis pero el cristianismo no es un apaño para ir tirando es una propuesta de verdad para la vida que la alumbra la ensancha y la hace gozosa y eso es lo que él tiene quizá por esa faceta de profesor hace tan inteligible lo que transmite quiero decir leemos una encíclica que muchas personas una encíclica no no eso es para los teólogos yo no puedo leer una encíclica si si las encíclicas de Benedicto XVI se entienden me gustaría subrayar uno de los géneros literarios que más brillante en realidad son las homilías cada homilía es una pieza espiritual teológica y literaria perfecta porque tiene la capacidad de hablar desde el fondo no desde la espuma de las cosas pero con una palabra transparente es algo que le ha preocupado desde el origen uno de sus primeros libros se llamaba dogma y predicación es decir como pasar el evangelio la verdad revelada de Dios a una palabra significativa para los hombres y de la importancia de la predicación yo creo que si los curas realmente fuéramos capaces de predicar como Dios manda no necesitaríamos hacer más en la iglesia y en eso las homilías de Benedicto XVI son admirables yo si a alguien los libros le resultan difíciles o las encíclicas le resultan difíciles le ruego lea las homilías y haga el paso lo inverso de las homilías a las encíclicas de las encíclicas a los libros hay una cuestión que también pues en las últimas partes del libro la aborda su hermano y es la relación con Juan Pablo II él habla de una complementariedad desde que se conocieron sino todavía los dos los dos jóvenes luego sus caminos fueron diferentes se encontraron en muchas ocasiones hasta que bueno uno fue el sucesor del otro finalmente ¿cómo fue esa relación del legario? bueno primero él conoce a Juan Pablo II en el concilio él es un elemento fundamental del concilio vino de la mano del cardenal de Colonia el cardenal Frings y de paso en la edición del libro tanto la alemana como la castellana hay una foto donde se dice Ratzinger hablando con el cardenal de Colonia Frings no es verdad es el cardenal König de Viena pero no es un error de la edición española es la edición alemana también luego ellos se conocieron en un momento en que antes de ser papa Juan Pablo II el diálogo Polonia Alemania en orden a una reconciliación de países fue muy allá y ahí se conoce y Juan Pablo II le pide que venga vamos se lo pide por favor y hay una especie como de pacto diciendo bueno yo voy unos años y me vuelvo y dije pues de acuerdo luego viene el atentado la situación de salud y ya no se atreve a volverse es decir piensa que hubiera sido dejar al amigo en la estacada y eso él no lo pudo hacer nunca y esperó hasta el final diciendo y ahora ya al final de verdad me voy eran dos caracteres muy distintos nada que ver en esa realización inmediata del carácter del uno con el otro Juan Pablo II era un hombre del teatro de la palabra que declama que quiere captar al auditorio y que gesticula todo lo contrario de Ratzinger un profesor delante de un atril erguido pronuncia una palabra clara una fórmula exacta sin embargo luego a Ratzinger y tiene un libro dedicado una pequeña biografía vamos semblanza de Juan Pablo le fascinaba la dimensión heroica de la vida de Juan Pablo II su decisión de ser cura desde la universidad su fidelidad en la fábrica Solvay su arriesgo con las otras gentes su lectura de los místicos españoles sobre todo de San Juan de la Cruz su coraje público ante una situación política y su capacidad de oración y de confianza absoluta en el Evangelio eso al germano Ratzinger por tanto más racional más analítico más riguroso eso le conmovía él le ejercía una fascinación sobre él desde luego merece la pena leer este libro mi hermano el papa ya el título lo dice todo un libro contado una historia contada una vida contada pues quizá por la persona que más cerca ha estado de él yo creo que sí y sobre todo porque ha tenido una función cuasi paternal claro de protección y compañía y eso es muy importante porque somos quienes somos por lo que nos han permitido los demás llegar a ser ofreciendo confianza palabra y en este caso el Georg es el que ha ejercido esa función paternal y nos ha hecho posible a todos tener un gran teólogo y un gran papa pues aquí lo podemos encontrar en esta magnífica edición realizada en España por la editorial San Pablo don Olegario González de Cardedal muchísimas gracias de verdad por habernos acercado un poco más la figura de Benedicto XVI y cuando terminen de leer al hermano vayan al Joseph y lean o el primer gran libro introducción al cristianismo o el último luz del mundo ese libro ágil ligero de conversación y se alegrarán con ello muchísimas gracias y yo le digo que hasta pronto gracias a ustedes y hasta pronto a todos ustedes también hasta muy pronto si lo desean la próxima semana aquí nos encontramos en últimas preguntas será un gusto hasta entonces bye bye ¡Gracias!